Así es, Neida, todos y cada uno de los socorristas fueron importantes en esta misión, pero sin duda hay que destacar la labor de Manuel González, un rescatista con 20 años de experiencia que realizó el primer viaje en el Fénix. Bajó primero y salió al último. Manuel González ha hecho historia como rescatista. Llegó la hora de la verdad, pero usted sabe, Manuel, todos los chilenos van con usted. Era el primer socorrista en bajar a la mina para asistir a los 33 mineros atrapados. Nosotros preferíamos que no fuera, o sea, que se negara, pero él nos dijo, esa es mi misión y yo para eso estoy preparado, por lo tanto tengo que ir. Su familia siguió en vilo sus pasos. Fue una sensación horrible, muy angustiante, porque cuando él iba a entrar a la cápsula, algo falló. Y comienza a bajar y la sensación mía fue así como de no verlo nunca más, de como que desaparecía y me angustió y yo lloraba y lloraba. Pero lo volvió a ver cuando a bordo de la cápsula Fénix llegó a las fauces de la mina y abrazó a los mineros. Al verlo tan seguro, llegó y abrazando a los mineros ya dije, mi papá es un héroe. También lo vieron abandonar la mina y salir a la superficie para poder decir, misión cumplida. Manuel González está siendo comparado con un héroe de tiras cómicas que es rescatista y además le gusta el fútbol. Y él, por cierto, es famoso porque hace 24 años anotó un gol en un partido espectacular muy esperado contra el Colo Colo. Manuel González es uno de esos héroes que hicieron posible que hoy los 33 mineros estén en la superficie sanos y salvos. Regreso contigo, Neida. Yo no me pude dormir, Ana Patricia, hasta que no vi salir a Manuel en esa cápsula y la cámara se quedó sola. Increíble imágenes, la verdad que sí, gracias a la tecnología. Gracias, Ana Patricia Candiani, por esa información desde nuestro centro de satélite.